El grupo Vámonos a bailar Sabroso y el tema se llama Canchis, canchis hoy para ustedes vamos y caballeros Y para la festejada para que la saquen a bailar Para Estrellita Romero Y señor A ver saquenla a bailar vamos y caballeros hoy Vámonos a bailar y el tema se llama Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Vámonos a bailar Último tema Que suede perro Sabroso Altamente adictivo Último tema nos damos gracias Sale Vamos a bailar Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando Échale sabor Tony Martini La cámara chambera Juanito Lai Toda la chamamanía Pura chamamanía Échale sabor Sale Ahora Pepe Pepe Muñoz Y señor Hasta el disco de los ovnis Échale sabor Sale Hoy de parte de la cámara chambera Tony Martini Sale Que suene perro Siempre con quien Sale Vamos a bailar Sale Se llama Ah pero que sabroso inicia Sale Si ese es el sabor Vamos a bailar De Cumbia Cumbia Sale Baila Échale sabor Ritmo Sonido de pasión latino Sabroso Venga ese sabor Rico Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando Vamos cantando La rica danza Danchi Danchi La rica danza Esta noche venga para Nayegines De tinita me andai De tinita me andai La familia Villa Venga para Claudia Sale Vamos a bailar Ritmo La chistilla que a mi me quiere La chistilla que a mi me quiere Conmigo Échale sabor Cachis 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 La chistilla que a mi me quiere La chistilla que a mi me quiere Cachis Y así vende la festejada Cachis Cachis Venga para Estrellita Sale Desde la urbe de Hierro La cámara chambera Ay mamachita Échale sabor Sale Y échale sabor Y ya viene el sonido eterno Vamos a bailar Sale Venga ese sabor Juanito Juanito Lai Tota la chamamanía El flaco de oro Tony Martín En la cámara chambera Sale Que suena el perro Con tu marido Esta señora con tu marido Todas las noches Cachis Cachis Dice La lana danza Cachis Último tema Nos vamos gracias Tilla no tiene Esto fue sonido Queen Cachis Tilla no tiene Desde Queen No yo Sale Vamos a ver Cachis Dailan la danza Cachis Cachis Eduardo Rojas El rey de sonido Queens Sabroso Cachis Cachis Sale La lana danza Cachis Cachis La familia hermano Sale Salido a Chamba Una más Chamba Sale Échale sabor Mi abuelito y mío Que sabroso tema Mi abuelito y mi abuelita Se ve cantando Cachis Sale Bailan la danza Cachis Cachis Vamos bailando Vamos cantando Vamos bailando Vamos cantando La rica danza Sonido a Julizar Cachis La rica danza El señor Angelio Cachis Sale Ya se va la cumbia Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Se va Damas y caballeros Aquí nomás Adictivamente poderoso The New York The New York Bueno pues damas y caballeros Aquí nomás Los dejamos en buenas manos De mi carnal Sonido eterno Damas y caballeros Hoy En este bonito lugar Damas y caballeros Fondo musical Por ahí Fondo musical Ingeniero Sonido eterno Que nos acompañe Damas y caballeros Hoy estamos en casa Fondo musical Si cal Si cal Si cal Si cal Si cal Si cal